Música Primero empezamos por... por iniciando sesión en Fortnite Esto es dentro de la Playstation Lo siento por la calidad de la imagen, pero es la única cámara que tengo Nos vamos a Battle Royale es el que utilizamos nosotros Y una vez ahí Una vez ahí pues... ya directamente le damos a transmisión transmitir partida y voy a dar Youtube Borramos esto de la transmisión y ponemos el de título Prueba Prueba 1 Vamos a terminar Vamos a terminar y nos vamos a iniciar transmisión Y ya una vez le demos a iniciar transmisión lo manda al Youtube ¿Vale? Nos vamos a Chrome o al internet que tengamos Estamos en el Youtube Vamos a Creator Studio Vamos a Emisiones en Directo No sé por qué ha aparecido eso No sé por qué ha aparecido eso Le damos a Emisiones en Directo Nos aparece aquí sin conexión ¿Vale? Una vez que le damos a Iniciar Transmisión Actualizamos la página Actualizamos la página Y aquí aparece Prueba 1 Vamos a Prueba 1 Nos vamos a Configuración de la Ingestión Y nos da Le damos a Explorar Aquí tenemos Mira una miniatura Le damos a Abrir A ver que esté Abierta aquí Un pequeñito Le damos a Guardar Cambios Hemos guardado los cambios Nos vamos por ejemplo a Youtube A mi canal Ya En Directo ahora Ya estaría La miniatura hecha Para la PS4 Pues nada, esto es todo Y muchas gracias por ver el tutorial Es disminuido No es gratis No? Y como si Espero ver No lo veo 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 No hay